Amigos, ahora sí, con Pollo Moná ha conversado en todas las partidas. No hemos visto jugar al lomo, el lomo está afuera concentrado en otra cosa. El lomo está concentrado en otra cosa. El gran que viene ganando. Y muy raro que tenemos acá al monstruo callado la boca, que es lo peor de todo. Es biólogo. El monstruo está jugando con el teléfono. Ah, la francesa corta. Francesa corta, biólogo. Es fácil de corta. No entregues ni un peón, ¿sabés? Seguí con todo cortito. ¿Vale? Sí, bueno, todo cortito. Todo simétrico. Todo cortito. Esto estaba cortito. ¿Ahora le gustó? Esto es todo cortito. Ah, ahí. Chiarísimo. Hice una mague. ¿Sabés qué? El biólogo es un tipo que le gusta meterse en problemas. Se va a robar algo. Ni me dijo que robar algo acá abajo. Si me dijo, ¿no? Porque es eso. Es un sato. Es un sato. Es un arcilazo. Es un sato. Teniéndole miedo a los caballos también. Es un sato. Mirá. ¿Ves? Qué malo que es. Y bueno, tenés una. ¿Tienes visto? Es que malo. Tienes varias. Qué malo que es. Ahí. Sí, ahí. Acá. Acá toda la comida. Qué jugada viril, ¿eh? Buah. Y en México, no hay como. Oh, si querés tirar una. Has hecho una gran partida. Hablá con la... Hola. ¿Viste acá? Esa. Es callón un lance niño. Un lance infantil. Tanto que habló para caer en un lance infantil. Empezar con la futeada. ¿Ves no va el biólogo a la futeada? Otra gran partida. Un lance niño. Calo craje. Un lance niño. Otro.